El compromiso que uno ha tenido tanto como presidente del club central y como presidente de la liga de tenis el compromiso de que ya hace años que venimos asumiendo de que hay que hacer este tipo de eventos para darle un poco alguna vez también de ver nuestros chicos en nuestros lugares de donde se gestaron porque no siempre los podés ver porque tienen que viajar en estos torneos que son formativos su primer peldaño en profesionales que sirven para el puntaje del ranking me parece que es una buena alternativa y la mejor rankeada que tenemos en la liga va a contar con la posibilidad de los futures de tener los wildcard de invitación en el cuadro principal Bien, para después los de Santa Fe y el Trevor No, por eso, en los futures justamente las mejores rankeadas que tenemos en edad van a tener el wildcard en los cuadros principales Las nuestras tendrán que fustigarse por la edad que tienen, ¿no es cierto? fustigarse este tipo de torneos y bueno, andaban con la duda, jugaban o no jugaban yo les dije que hay que jugar y bueno, más allá del resultado es también ver dónde contra quién te pones, con qué ranking te estás jugando y bueno, después ellos sabrán qué tienen que hacer en el futuro nuestro empeño como dirigentes es tratar de hacer, como venimos haciendo desde el año 2005 empezamos con un primer torneo, seguir apostando este tipo de formatos para que tengan posibilidades en nuestros jugadores Ya es un clásico la de varones a principios de años tal vez podemos llegar a decir que también pueda ser anualmente un clásico también en el femenino no, no cuesta nada, la idea es el compromiso yo me parece que en el tenis femenino lo que tiene el problema es que hay un formato de por medio de que al haber menos volumen de chicas a veces la ciudad argentina de tenis te exige una cantidad determinada de eventos para poder hacerlo por supuesto, hacerlo a principios del año con varones y hacerlo a esta altura del año con mujeres realmente no es nada más que uno ya cuando tiene los engranajes bien aceitados de cómo funciona la cosa, tener los sponsors que están atados y saben todo lo que nosotros producimos a través de ellos porque nosotros hacemos en el club nuestro, hacemos estos eventos pero aparte de beneficiar un poco los chicos nuestros que juegan va en beneficio también a nuestro club porque si vos ves desde donde arrancamos con el tenis hace 4 años a donde llegamos se hicieron gracias a este formato de torneo porque a nosotros saben muy bien que la debida administración de esos fondos que se recaudan son para justamente ir mejorando cada día mejor lo que es la sede tenis por supuesto bueno así que a prepararse se vivirán desde el jueves hasta el domingo tenis de gran nivel exactamente yo lo que invito es que no es costumbre ver mujeres jugando entonces yo creo que a todos les tiene que llamar la atención de ver chicas más grandes con más chicas jugando y viendo que no solamente pasa por el juego de hombres por supuesto, aparte todas hacen un gran sacrificio para estar al ruedo en el tenis exactamente por detrás de cada chico acá bueno nosotros ustedes saben que participar en estos torneos tienen un costo son costos que ya se toman anticipadamente al principio y bueno por eso queremos tratar de brindar esto de que tenga la posibilidad en algún momento de jugar porque si no a veces pasa que si el chico tiene un buen ranking termina desapareciendo de su pueblo, de su ciudad y no lo ves más, porque a medida que si crece en el formato de mejores rankings lamentablemente los torneos que van para arriba ya con tres canchas, cuatro canchas es imposible hacerlo es una cuestión de cantidad y calidad así que entonces ahí está un poco el secreto de verlos ahora porque capaz que muchos van a dejar de jugar y algunos pocos van a seguir y esos algunos pocos que van a seguir no van a volver a su pueblo salvo que algún día hagan una exhibición y se puedan mostrar gran posibilidad entonces ¿va a tener algún costo la entrada? no, 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 o sea que no hay costo para nada ni siquiera en el tema future no hay costo así que no pueden decir excusas que no vemos aunque sea pueden pasar con el aire que les gusta pasear pueden pasear y mirar a través de los tejidos eh